Bienvenidos a Troxytrailers y hoy amigos hoy estamos al interior de un Iveco Strattor Es un camión diferente, un camión que si tiene trompa y llegamos para cargar nuestra carga del día de hoy Hoy que vamos a transportar amigos, hoy vamos a transportar una carga militar, un vehículo militar Checamos por acá y es este vehículo militar, miren se llama TOS-1 Buratino, 46 toneladas Y el transporte lo vamos a hacer desde esta ciudad rusa hasta la que está acá arriba ¿Cómo se llama? P-S-K-O-V y la de acá arriba Sosnovoy-Bor Hacia allá vamos a ir, son 226 kilómetros por recorrer, vamos a darle a aceptar ¿Y dónde está el remolque para enganchar? ¿Dónde está el remolque amigos? Pues el remolque lo traemos nosotros, miren, este remolque es propio, lo tenemos muy bien diseñado Este camión también con la parte de esos skins que son camuflaje del ejército Y vamos a tener que poner el remolque nuestro ahí Pero primero, bueno primero vamos a ponerlo, ya después bajo un eje que traemos arriba Con cuidado, con cuidado y ahora sí, vámonos para atrás, con muchísimo cuidado No, no, es para acá Ah no, ¿y ahora para dónde está la reversa? ¿Dónde quedó la reversa amigos? No tiene reversa este camión Porque acá es el low, 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 low Madre mía Más bien no tiene, es que estaba, quería escuchar el sonido del pi, pi, pi Pero este no trae, no, no tiene sonido, por eso me quedé ¿Dónde diablos trae la reversa? Pues no, no hay otra opción amigos, o lo trae aquí o lo trae aquí Porque traigo dos velocidades bajas Traigo como la low, low y la low, high Aquí las traigo también Entonces no hay otra opción, la reversa debe estar hacia arriba nada más Chequen esa magia del remolque que tiene dirección Esa magia se puede convertir en una pesadilla Esperemos que no sea el caso Órale, 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 déjenme, le clavo acá Ahí está ya, se me apagó Venga No te apagues, no te apagues Ahí está Madre mía A ver, esto ya se me complicó Ahora sí todo para el otro lado Todo, 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 todo Se me acabó el espacio Pero está bien, está bien Y ahorita nos vamos todo para adelante y ya lo tenemos Ájale, ájale, se me apaga, se me apaga Ahí está Y ahora sí todo para adelante Venga Correcto amigos Correcto, correcto, correcto Y ya lo tenemos, ya lo tenemos Aquí le damos para atrás Y ya está A ver, espérense Ahí está Ahora todo para acá Y cárgate, 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 cárgate Ahí está, ya lo tenemos Ya lo tenemos Ahí está Se pone verde amigos Y si se pone verde Es que ya lo podemos cargar Pero lo primero que tenemos que hacer Tenemos una rueda Hay un eje que está arriba Chequen eso Ahí está Este eje se encuentra arriba Hay que bajarlo amigos Hay que bajar este eje Ahí está Ya lo tenemos abajo Contacto con el piso Y ahora sí A cargar Cargamos amigos Ya nos van a poner El vehículo militar Wow Está bastante grande Chequen eso Está muy grande Este vehículo militar ¿Cuánto es el peso Que dijimos que vamos a llevar? 46 toneladas De este vehículo TOS 1 buratino Y pues vámonos amigos Vámonos 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 A ver que tal se siente Ya quitamos esto Lo voy a despegar en C1 Que este vendría siendo como el low low Vámonos en low 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 Este vendría siendo como Luisa Luisa Y ahora vámonos con la otra Cuidado cuidado Bueno El remol que tiene dirección Entonces vamos a aprovechar eso amigos Que tiene dirección Vean Si no tuviese dirección ese remol que Ya nos hubiésemos metido en un problema No hubiésemos alcanzado a dar la vuelta Pero gracias a la tecnología Que tenemos en esa plataforma Hidráulica En ese low 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 Y ya pasamos 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 No viene nadie No viene nadie De este lado no viene nadie Y del otro tampoco Vámonos amigos Ahora si A meterle velocidad Eso es Perfecto 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 A ver que tal se comporta Este camión Que trae una máquina De 450 caballos de fuerza Hoy traemos un Iveco Que yo pensé Que no se fabricaba Amigos Yo creí que era como parte De las locuras Que hace la comunidad Porque pues Este Iveco Veanlo Tiene cofre Tiene cofre Tiene lo que es el capo Pero Yo pensaba que era Sacado de la imaginación De alguien De la comunidad De Eurotruck Simulator 2 Pero no amigos Este camión Si existe En la vida real Vámonos No viene nadie No viene nadie Pero no hay problema Vamos a meternos Luego a nuestro carril Aprovechando Que tenemos dirección En el remolque De atrás Órale Órale Donde está la velocidad Donde está Ahí Es que esta configuración Si Le metí una configuración De velocidades Amigos Que si Está un poquito extraña Pero ya Cuestión de acostumbrarnos Vaya Tampoco es así Muy Muy difícil Vaya Nada más Hay que acostumbrarnos Y ya con eso Es suficiente A ver que tal nos va En estos caminos De Rusia A ver si no Se nos aparecen Los locos De los videos Que luego hay en internet Que vienen por acá En O se nos atraviesa Un animal ¿No? Porque luego también Hay algunos animales Que se atraviesan Sube, sube, sube La velocidad Eso es Se mueve bien Digamos que llevamos Una máquina estándar De la industria 450 caballos de fuerza Para remolcar El tonelaje Del vehículo militar Vamos pesados Miren ahí va otro Iveco Otro Iveco Strator ¿Es derecho? Si es derecho Ey No se cruce así No se cruce Es peligroso Cruzarse así 70 kilómetros por hora Este camión Si tiene indicado En kilometraje En kilómetros por hora Eso me agrada Venga 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 Es que cuando jugamos American Truck Simulator Todos traen en millas Esa es la gran diferencia Que tenemos A ver que tal están Los caminos de Rusia Estamos circulando Por carreteras Del nuevo DLC De más allá Del mar Báltico Donde trae Varios países Lituania Letonia Estonia Rusia Y Finlandia Venga Velocidad Vamos a meterle otra Eso es Y perfecto No les he enseñado El interior ¿Verdad? Del camión ¿Quieren verlo de una vez? A ver ¿Quieren ver el camarote? Mírenlo Ahí está El camarote Ya lo vieron No me puedo Desatender tanto De acá de enfrente Porque si no amigos Efecto Totis ¿Y para qué quieren? Efecto Totis Con un vehículo militar No, no, no Mejor no amigos Eso no Órale Qué bien está esta carretera No tiene acotamiento Pero no está tan angosta ¿Qué es eso? ¿Topes? ¿O son pasos peatonales? No, no, no son topes No son reductores de velocidad Y chequen el ambiente No sé si vieron por ahí Una iglesia Que estaba hacia la izquierda Ya me pasé ¿Verdad? Voy en exceso de velocidad Ahí es 40 Vamos a respetar amigos eso Para otro poblado Que entremos Vamos a reducir la velocidad Para alcanzar a apreciar Las modificaciones Que le han hecho también A lo que es el mapa Qué cosas nuevas vemos Qué cosas de Rusia Por descubrir Tenemos en el mapa Y más estaciones de diésel Eso sí, tenemos Muchas estaciones de combustible Una más Mucho combustible Bueno, además hay que recordar Que Rusia es un país petrolero Entonces Seguramente de combustible No sufren nada Vaya ¿Quién sabe en cuánto estará El combustible en Rusia? Pero yo creo que debe estar Más barato Ah, de acuerdo a los que fueron Al mundial Sí está más barato El combustible A ellos les sorprendía Que cargaban combustible Como de una camioneta Suburban Y se gastaban Menos dinero Que acá en México Hacían una van grande Y le cargaban Mucho Le cargaban lleno Y se sorprendían De que no No estaba tan caro El combustible Venga, venga, venga Venga Porque aquí en México Está carísimo Vamos Está El litro de gasolina Aquí en México Está casi a dólar Está en un dólar Más o menos Un dólar americano Poquito más Poquito menos Por ahí anda como a dólar Vamos a rebasar Este vehículo Ay, carajo Se frenó demasiado ¿Qué onda? O yo vengo muy, muy Y vengo muy rápido O se frenó mi amigo El de adelante Creo que sí se frenó ¿Verdad? 70 kilómetros Ok 70 kilómetros Pero sentí que se frenó demasiado A pesar de que puse El freno de motor No me paré ¿Es derecho? Sí, es derecho Vean por acá Ya tenemos algunos aviones Órale Un avión La mayoría va a decir Un MIG Un MIG MIG Es un avión MIG Si es un avión MIG Amigos o no Y si es un MIG A ver que nos digan cuál es A ver si saben Ese avión militar ruso Que tuvimos a la derecha Igual y sacamos ahí la miniatura ¿No? Ponemos el camión Y pum Lo sacamos ahí No estaría mal Vamos a meterle más velocidad Venga, 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 venga Venga, venga Sube, sube, sube Sube la velocidad Tenemos otro poblado por acá 60 kilómetros Vean 60 kilómetros por aquí Es el límite de velocidad Y yo ya voy como a 80 Ok, vamos a bajar la velocidad Ah, es que hay cruces peatonales Vean, son como pequeños poblados Entonces aquí tenemos que circular A más baja velocidad Pero ya, ya lo pasamos Todavía está en 60 ¿Y cuánto nos hace falta Para llegar a nuestro destino? 114 kilómetros Uy, qué rápido avanzamos Uy, qué rápido avanzamos, eh Qué rápido le tumbamos ya 100 kilómetros Otra estación de combustible Tenemos muchas estaciones de combustible A meter la velocidad A meter la velocidad Aquí ya está el límite de velocidad En 70 kilómetros Y nosotros vamos como 80 Ahí está el indicador de la velocidad Si lo quieren ver Está a la izquierda, amigos Es el de la izquierda de la pantalla Nada más porque por aquí estuve buscando Ah, no, sí tenemos el de velocidad O no A ver, espérenme Ahorita checamos si esto tiene velocidad Espérense, espérense Es que vamos pesados, eh Vean Ah, sí, sí tiene la velocidad Pero no sé si lo alcanzan a ver Porque está muy reducido en tamaño Es el último indicador que tenemos, amigos En la pantalla Sí lo alcanzan a visualizar En la pantalla azul que tenemos al centro Dice velocidad 6L Vamos a frenarnos, amigos Porque por aquí tenemos un pase de vía Y... Acá está nuestro amigo que va adelante Vamos a hacer convoy con él ¿Qué dicen? No, no, no ¿Cuál convoy? Ahorita lo rebasamos Nada más desmechanse Después tiene la distancia que hemos recorrido Y después tiene la velocidad Si lo alcanzan a ver 71 Vámonos Nada más que no traigo ¡Ah! En cámara lenta Son rebases No, ya, ya, ya Ya no, ya, ya Vean, y también se frena el de adelante Órale, pues ya me dio chance Lo voy a pasar Venga Ahí te voy Ahí te voy Ahí te voy Ya Me metí Le pegué Ya no lo vi bien Pero creo que sí le pegué al de la derecha Pues es que se frena No, no lo entiendo, amigos Se frena Me está dejando pasar Entonces, ¿para qué le acelera? Si va a hacer el favor Que lo haga completo Si no, ahí le va la lámina Venga Vamos a acelerarle Un poco más Un poco más 83 kilómetros Vamos a meterle más velocidad Hoy no estamos metiendo cifras de tres dígitos, amigos No estamos llegando a 100 kilómetros por hora Por el peso, eh El peso se siente Se siente Se siente fuerte El peso de Ese tonelaje del vehículo militar Que hoy estamos transportando Wow, otra No, que si Ni que se ponga en rojo Porque no me alcanzo a frenar, eh No, ni que se ponga en rojo eso Porque ni nos frenamos Ya Miren otro vehículo de los clásicos de Rusia Y por acá Y por acá que tenemos Un semáforo Madre mía Ahí está Ahí está, se va a poner en verde Ya alcanzamos a pasar Correcto Si vamos derecho Vamos bien Oh, está pesado aquí el ascenso No te abras tanto Hay que ver que tenemos dirección también en el eje trasero No te abras tanto No te abras tanto No te abras tanto Vean cómo vamos de este lado Para que vean cómo no No mordemos No mordemos hacia la derecha Por la gran facilidad que tenemos con el remolque Que tiene dirección los ejes traseros Entonces Es una ventajota, amigos Es una ventaja Porque además Si hay algunas calles En las que te metes en problema Puedes operar la dirección De lo que son Bueno, hay algunas opciones En algunos remolques Para operarlas manualmente Por ahí he visto algunos videos De la vida real Y cómo operan manualmente La dirección de estos remolques también Y eso está fantástico, vaya Es aquí No, aquí es para la estación de combustible Espérenme, espérenme No es aquí, no es aquí Es hasta acá Ok, es hasta acá No viene nadie Para no pararme No viene nadie No, no viene nadie No viene nadie, amigos Ya Vámonos De una vez Ok Wow De una vez nos vamos para acá Perfecto, eh Si lo que pasa es que en Europa Como hay calles muy reducidas Pues esto es una gran ayuda, mire Das vuelta a la derecha Y el remolque también Te va ayudando, vaya Strator Ahí está el modelo del camión Iveco Transportando equipo militar Por Europa Por Rusia Bueno, la parte europea de Rusia Vámonos Es que es un país enorme, vaya Una parte está en Asia Y otra parte está en Europa ¿No? Algo así Vamos, vamos, vamos Vamos Métele velocidad Eso es ¿Cuánto nos hace falta Para llegar a nuestro destino? ¿Cuánto, cuánto, 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 cuánto? 22 kilómetros Y llegamos a Sosnovibor Ya llegamos a Sosnovibor Llegamos Perfecto, eh Miren, más adelante nos vamos a desviar Pero no quiero comprometer esa frenada ¿Quieren que carguemos combustible? Uy, ya, ya voy bien No, ya voy bien presionado Espérense, ya no me alcanzaba a frenar Les quería mostrar ahí Cargar combustible Pero Va a ser otro día Otro día cargamos combustible ¿Qué les parece? Venga Eso es Gracias Es que vengo bien rápido No me alcancé a frenar Este vehículo no frena nada, amigos Venimos bien pesados, eh Bien pesadísimos 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 Y en serio No frena No frena No frena No frena Pero Lo bueno es que no corremos tanto Con este vehículo tan pesado Y ahora la vuelta va a ser para la izquierda Llegamos Ahora sí te tienes que frenar Porque Este amigo Nos vamos a frenar completamente No Venga Eso es Ya llegamos ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Entramos Sí, entramos Por la derecha Yo creo Órale Mucha vigilancia Chequen esto Vigilancia extrema Ahí están los rusos Vigilando Que todo esté en orden Que todo esté bien Y pasamos Y pasamos ¿A dónde? ¿A dónde? Y donde lo pidan Si lo ponemos acá, miren Ahí está, ya lo tenemos Y ustedes chequen nada más Aquí con un remolque normal ya hubiese pegado Pero con este no voy a pegar Porque se mueven los ejes de atrás Chequen eso, vámonos Vámonos Vean como se van moviendo los ejes de atrás Y ya alcanzo a entrar Y ahora estoy en riesgo de pegar pero del otro lado De acá, se fijaron Alcanzo a entrar también No hay ningún problema Entramos bien Y gracias a la facilidad de Esa dirección que tienen los ejes traseros Del remolque Bueno que este remolque no trae ejes delanteros Entonces lo trae atrás Vámonos Para atrás ahora No suena, ¿por qué no suena amigos? Al principio yo decía ya no sirve la reversa ¿Dónde diablos está? Pero es que no suena, vean Aquí es de Ya Aquí hay que ser muy cuidadosos Porque si no No, no, no No lo tengo que aventar tan rápido Porque si lo aviento rápido amigos Se me va a venir el remolque Hay que recordar que este remolque tiene dirección Hay que irlo midiendo Hay que irlo midiendo Este tipo de remolque se mide diferente Vaya Vean, vean, vean como va Ahorita vamos bien Vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien Y ahí está, ahí está Ya lo tenemos, ya lo tenemos, ya lo tenemos Muévete para adelante y ya ¿Se fijaron? Son problemáticos estos remolques Cuando no les encuentras el modo Se vuelven remolques difíciles de manejar Pero ya ahorita ya más o menos ya le encontramos el modo Ahí está Ya, ya lo dejamos Perfecto amigos Ya lo tenemos Un poquito más cargado hacia la derecha de la pantalla Vean Más cargado por este lado Pero aquí ya nos autorizan que podemos entregar Entonces vamos a entregar amigos A ver, entreguemos Un, dos, tres Y vamos a ver si esto fue excelente Y yo creo que sí Porque no tuvimos ningún percance No tuvimos ningún problema Ah no, sí tuvimos un percance, ¿verdad? Por ahí nos cerramos Y le alcanzamos a dar un respon a alguien Pero miren No nos han quitado ninguna No nos han puesto una penalización Vaya, no nos quitaron nada Entonces eso estuvo bueno Vamos a darle continuar amigos Continuamos, continuamos Y vaya Un buen viaje Con este camión Con Iveco Strator El camión que tiene Cofre Que tiene Morro Como otros le llaman también Morro Capó ¿Qué más? Cofre ¿Qué más le llaman? Tienen muchos nombres Depende de donde estemos Es como lo llaman Ahora sí ya le puedo dar toda la vuelta Porque se abre ese remolque Chequen la dirección Esa es la magia de este remolque Vean La dirección que tiene Aquí alcanzamos a apreciar mejor el trabajo De dirección de estas ruedas Y por eso lo podemos meter En calles que sean más reducidas Pero ahora lo que tenemos que hacer amigos Nos vamos a estacionar ahí atrás Pero primero Primero lo primero Primero vamos a elevar El eje que tenemos Aquí adicional Este eje de adelante Vamos a elevarlo Un, dos, tres Se va para arriba Ahí está Ya nada más Tenemos dos ejes Y ahora sí Vamos a dejarlo ya Allá Hasta atrás Hasta atrás para descansar Ahí a un lado Entre los contenedores Ahí lo alcanzamos a meter Yo digo que sí ¿Ustedes qué dicen? Yo digo que sí Lo alcanzamos a meter Oh ya me distraje Aquí con los retrovisores Ahí está Perfecto amigos Ya lo tenemos Y nos despedimos Adiós amigos Vamos a ver Gracias por ver el video